Aquí pueden verles. Esta es la tercera reunión que mantienen los responsables de la ejecución del metro desde el acuerdo que cerraron el alcalde Francisco de la Torre y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Esta reunión dejó el trazado soterrado hasta la Alameda. Fue el pasado 27 de septiembre. Hoy la cuestión que les agrupa es distinta. El ayuntamiento quiere reducir su aportación al déficit que supondrá la explotación del suburbano, es decir, el dinero que deberán aportar las administraciones para mantener el servicio, ya que el objetivo es que las tarifas sean asequibles para incentivar su uso. En virtud de este acuerdo inicial, el consistorio aportaría el 25% de lo que se deje de ingresar, teniendo en cuenta un precio inferior a los 2 euros. La Junta ha anunciado que quiere estudiar esta propuesta.